¿Por qué son importantes los objetivos para una marca personal y en general para la marca de todo tipo? ¿Por qué son importantes los objetivos? ¿Qué produce tener unos objetivos? Poder ver dónde estás para saber cuándo lo descansa. Para ti te sirve porque vas a ver dónde estás, vas a poder ser masificado, más productivo y tal, pero eso es para ti. Pero una marca, hemos dicho, en realidad decía que una marca no es algo que tengas sino es algo que dejas. Es la huella que dejas. Por lo tanto, cuando pensemos en objetivos vamos a pensar qué efecto tiene de cara a los demás. ¿Qué ocurre cuando tenéis objetivos claros de cara al exterior? La gente rápidamente identifica a qué te dedicas y quién eres. Es mucho más fácil que te asocien con lo que tú estás haciendo y además tiene otro efecto importante, sobre todo si lo comunicas bien. ¿Qué efecto genera? Confianza. Es decir, este tío se va a poner una leche, pero va a piñón fijo y parece que lo tienen muy claro. ¿Por qué la marca España está hecho una mierda? Porque no sabemos dónde vamos. Porque no tenemos ni idea a dónde vamos. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener claro es que Kodak se ha ido al Garete y no que se ha ido al Garete y muchas veces se ha ido al Garete porque han perdido rumbo. Por lo tanto, tenemos que tener por lo menos una ligera idea hacia dónde queremos ir. Por eso es como esto. ¿De qué van a ver esos futuros determinados? De unos tipos que vuelven al pasado y que hacen en el pasado. Arreglarlo. Como no tenemos la posibilidad de volver al pasado para arreglarlo, más vale que lo arreglemos ahora porque nuestro pasado es este. Es decir, tengo que...